Más de un siglo sin perdón, varios parches en el hígado Me están debilitando las conciencias, sigo caminando en lo oscuro Aún sigo lejos, huyo del tacto sin color, de cuerpos duros de prisión Que pierdan la virginidad mis manos, no quiero asesinar al destino Con los ojos cerrados, traigo escondida la experiencia Mucho dolor en la costilla de tu ausencia, pues te sigo buscando Más de un siglo sin perdón, te sigo buscando Más de un siglo sin perdón, varias trampas en el corazón Me están matando las verdades, sigo caminando sin ti Esperanzado Busco tu cara en un rincón, tus ojos claros y tu voz Que pierdan mis oídos, el silencio, no quiero asesinar a un porvenir Equivocado Traigo escondida la experiencia Desesperado 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 el final de los sueños Pues te sigo buscando Pues te sigo buscando Pues te sigo buscando Pues te sigo buscando Que pierdan mis oídos, el silencio, no quiero asesinar al destino